Gracias a todos, bueno, muchas gracias por acercarse. La verdad que es una mañana muy particular, muy especial. Hoy presentamos el curso en atención al público para personas ciegas. La verdad que estamos muy contentos de dar este pasito más, este programa que llamamos Santeña Inclusiva. Es un programa que está destinado, como dije anteriormente, a las personas con discapacidad visual. Para todas las mesas de entradas de la municipalidad. Y hemos invitado también algunas instituciones, como lo hemos hecho también en el primer curso de lengua de señas argentinas. Algunas de las instituciones que ya hemos firmado su presencia son la Policía del Chaco, la Cámara de Comercio, las personas que trabajan en Tarjeta SUBE, se invitó a SAMER, Hospital, Centro de Comercio, o Homero Voluntarios, ANSES, ECHER, Registro Civil, Juzgado y Fiscalía. La idea y la intención de este curso es capacitar y ojalá tengamos la misma suerte o la misma llegada que hemos tenido con el curso de lengua de señas, que hemos capacitado a más de 600 personas en lo que es la capacitación para atención a personas sólidas. Así que muy contento de poder anunciar esto. La verdad que es un trabajo que lo venimos haciendo hace un par de meses, no lo podíamos terminar de dar forma. Y agradecido a Miguel, a todo su equipo, que ahora Miguel va a decir unas palabras que es responsable del curso, Miguel Suárez, y va a contar quiénes lo van a acompañar. Así que muy contento, como dije antes, de poder dar este pasito más en la inclusión, que es un camino largo seguramente, pero venimos a paso fiel. Buenos días a todos los medios, al señor Intendente, a Germán, que tenemos la posibilidad de poder difundir la capacitación que se va a brindar el sistema de comunicación alternativo braille y estarán destinadas, los destinatarios va a ser al personal municipal y a las dependencias que nombró Germán anteriormente. Así que esperemos que pueda tener el eco necesario, sobre todo para seguir esto de ser una cerveña inclusiva desde la municipalidad. Y el equipo de trabajo que nos va a estar acompañando es Mariela Corbalán, Gabriela Soto, Natalia Sosa y Rumila Mores. Así que esperamos a la comunidad que se sume a esto y que pueda tener el mayor aumento posible. Bueno, simplemente para cerrar, agradecer a nuestro amigo y al equipo de las docentes especializadas, a Germán y a todo el equipo de la Secretaría, no solo por esta acción, sino por toda la tarea con el objetivo final de cada día, poder generar una ciudad más inclusiva, más igualitaria, más justa, que sabemos que falta mucho, pero estamos en ese camino. Así que este tipo de acción me parece que son más que trascendentes. invitamos a todos aquellos que quieran sumarse a este pasito más, que se suma a intervenciones en la vía pública que estamos realizando, que se suma a la construcción del parque inclusivo en el camping, que se suma a los cursos de ecuas de semillas argentinas, y a tantas otras acciones desde las distintas áreas de la Secretaría de Desarrollo Humano. Así que, bueno, dicho esto, esperamos que los resultados a los que podamos arribar se han esperado y volver a felicitar a todo el equipo. Muchas gracias. Para aquellos que quieran inscribirse, ¿cómo pueden hacer? ¿Dónde deben acudir? La primera etapa, como dije anteriormente, va a ser destinada al personal municipal, a todas las mesas de estradas, y a las instituciones que he nombrado anteriormente. La idea es hacer como el curso de lengua de semillas, una segunda etapa sería libre y abierta al público, y así sucesivamente, mientras vaya perdurando el curso en el tiempo, seguiremos capacitando, en principio, a las mesas de estradas de todas las instituciones, creemos que es el lugar por donde deberíamos arrancar, como lo hicimos por lengua de semillas, que hemos tenido muchas, luego del primer curso, la verdad que nos han llegado videos, fotos, mensajes, de un montón de situaciones que han pasado en las distintas instituciones, en las cuales se sentían muy gratificados a todos de haber aprendido el curso, bueno, creímos que la primera etapa de esta sería importantísima, porque la segunda se usa, que calculamos que el curso tardaría unos tres meses, la abriríamos al público en general. ¿Hasta cuándo tiene que ir con las instituciones para que pase? La idea es empezar el 26, hasta una semana antes de esa fecha, cinco días que estaremos inscribiendo, faltan algunas que nos confirmen, pero ya tenemos alrededor de 30 escritos, 20 y pico, creo que tenemos ya, así que queremos llegar a 40, que es el número que tenemos estimado, que podemos manejarlo. Al menos una persona con institución, creo que policía, además hemos confirmado 12 personas, la secretaría son 12, al menos una también con secretaría, entonces tenemos confirmado, como dije antes, el centro de empleo de comercio, la cámarca de comercio, la policía, bueno, y la gente de la planta sur, faltan algunas instituciones importantes, con ANSES creo que no, todavía no hemos contestado todavía, pero estamos ahí en contacto, ojalá que nos podamos firmar los años, y serían los lunes a las 20, aquí en el Centro Cultural, tres meses duraríamos.